El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregados ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, ¿cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá, Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará, Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Ayer veíamos en el Evangelio que se nos leyó de San Mateo las tentaciones. Siempre el primer domingo de cuaresma vamos a ver las tentaciones. En el ciclo A, que es el ciclo que estamos viviendo, las tentaciones en la versión de San Mateo, en el ciclo B de San Marcos y en el ciclo C de Lucas. Pero siempre el primer domingo de cuaresma vamos a meditar las tentaciones. Estas tentaciones que el demonio le puso a Jesús allí yo les decía dentro de la homilía en las misas que a mí me ha llamado mucho la atención siempre una pregunta. en la primera lectura de ayer escuchábamos el libro de Génesis en el capítulo 2 escuchábamos de alguna manera el relato de la creación pero es el relato corto. En el capítulo 1 encontramos el relato largo de la creación lo que va haciendo día por día y algo que llama la atención es que día por día al terminar el día el Señor ve todo lo que había bueno dice el libro y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno. Así fue el primer día el segundo día era bueno el tercer día era bueno el cuarto era bueno todos los días era bueno el sexto que fue cuando creó los seres vivientes los animales las aves dice el Señor dice el libro del Génesis y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno y después crea al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Dios tanto hombre como mujer fueron hechos o fuimos hechos a la imagen y semejanza aquí no hay de que quién es más que si el hombre que si la mujer que nosotros que ellas que no los dos hombre y mujer fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios con la misma dignidad y con el mismo con lo mismo la misma responsabilidad los mismos derechos las mismas obligaciones exactamente igual cada uno con una tarea específica el cuerpo del hombre el cuerpo de la mujer son diferentes el hombre tiene algunas algunas como se llama bueno tiene sus fortalezas y tiene sus flaquezas y la mujer también tiene sus fortalezas y tiene sus flaquezas somos diferentes en tareas más no en dignidad bueno Dios creó al ser humano y dice el libro de Génesis y vio Dios lo que había hecho y todo era y ya no era bueno cuando creó al ser humano ya no dijo y era bueno que dijo ahí me dicen ay padre pues si no era bueno era malo no como va a ser malo Dios todo lo que creó es bueno pero cuando crea al ser humano ya no es bueno dice el libro y vio Dios lo que había hecho y era muy bueno o sea era mejor que todo lo que había hecho es excelente el ser humano y si es muy bueno si es excelente si es la obra máxima de Dios porque es que estamos con la inclinación al pecado que es lo que nos lleva a cometer el pecado a caer en la tentación puesto que tendríamos que buscar siempre el bien el bien con el que fuimos creados pero es que desde la creación también está el enemigo está el demonio y el demonio nos va a atacar en esas tres dimensiones o tres visiones en su conjunto en las necesidades que tenemos en las necesidades primarias en las necesidades secundarias y en las necesidades trascendentales son las tres necesidades donde nos va a atacar el demonio cuando nosotros fuimos al catecismo bueno al menos los más viejitos verdad porque ya hoy también estamos viviendo en una sociedad laica ya todo es laica leche laica las galletas laica hasta la mayonesa es laica hay aceite laica imagínense todo es laica bueno pues hasta el catecismo es laica ya no enseñan tantas cosas como antes yo me acuerdo que para poder hacer mi primera comunión tuve que aprenderme un catecismo amarillo y eran más de ciento cincuenta preguntas para poder hacer el examen final y preguntitas fáciles y preguntitas grandes también y difíciles bueno cuando fuimos al catecismo nos tuvieron que haber enseñado cuáles son los enemigos del alma y los enemigos del alma son tres carne mundo y demonio hacia esto estos tres enemigos son los que nos van a poner la tentación nos van a seducir para que para caer en el pecado y a través de necesidades a través de eso que muchas veces nosotros queremos necesitamos o soñamos la primera tentación es a través de el enemigo que se llama carne y las necesidades las cuales van a van a desviarse y nos va a seducir la carne para caer en este pecado que nos va a llevar hacia tres hacia cuatro pecados capitales la gula la pereza la ira y la lujuria ahí les decía es bueno comer si es bueno y es necesario si yo no como si yo no me alimento como es no voy a tener buena salud voy a tener anemia voy a tener bajas defensas me voy a enfermar y aquí a veces creemos que el los gorditos somos los que comemos más y comemos bien y no es cierto ay pues ese está muy flaco a lo mejor tiene anemia un gordito también puede tener anemia ya es la complexión es diferente pero necesitamos alimentarnos pero precisamente necesitamos comer nada más que muchas veces no comemos tragamos y no nos limitamos y entonces nos vamos a hacer daño también hay ciertos alimentos que no podemos comer bueno algunas personas no pueden comer por ejemplo los diabéticos los carbohidratos los azúcares ya como están comiendo de esas cosas ay es que un panecito ay es que las tortillitas entonces pues no ya no estoy cuidando bien esa necesidad estoy cayendo en el pecado por ahí cuando van a los bufes verdad pues hay que desquitar hasta el último peso y les decía ayer y después vamos a necesitar la carretilla como don pisto de allá de rosarito de esas vinaterías creo que son don pisto y ahí está el señor con su barrigota y llevándole en la carretilla bueno el descansar es necesario sí y por ahí dicen tenemos que descansar ocho horas en la noche y si las descansamos yo creo que muchas veces el facebook el twitter los jueguitos el celular el whatsapp nos va quitando horas de sueño lo peor que se puede hacer es llevarse el teléfono a la cama verdad a mí lo me pasa también que hay llegan los mensajitos y a ver quién hay este este y el otro ya me dio la una ya me dieron las dos de la mañana hay que dormir verdad bueno nos descansamos como es y después estamos con que ay que flojera tengo ay es que esto ay como hoy a mí como me ha tocado este este día como que traía una flojera yo pero bueno hay que levantarse y hay que seguirle adelante verdad pero también el clima como que se presta no hay que tener cuidado porque caemos en la pereza el estar enojados es bueno sí también porque porque me demuestra lo que lo que me molesta lo que no me agrada lo que tengo que trabajar las circunstancias que no son agradables pero que me deje llevar por el enojo que saque el enojo contra todos que utilice el enojo para poder ponerme por encima de los demás eso ya no es de Dios ya caí en el pecado de la ira la sexualidad es buena o es mala es buena es necesaria sí también y lo podemos ver desde el principio Dios nos hizo hombres y mujeres y dijo el Señor crezcan y reproduzcanse entonces la sexualidad es muy bonita cuando se vive en el plan en el plan de Dios bajo las normas de Dios pero cuando empezamos a desviar la sexualidad cuando ya no vemos el fin que Dios le dio a esta sexualidad sino únicamente vemos el placer entonces estamos cayendo ya en el pecado que pecado la lujuria estos tres estas cuatro tentaciones nos llevan hacia estos pecados pero hay otras necesidades secundarias cuáles serían las necesidades secundarias aquellas que nos va a tentar el enemigo que llamamos mundo es bueno el ir teniendo cosas si porque me van a ayudar porque me van a hacer la vida más fácil y que bueno que ha habido adelantos muy preciosos verdad hoy pues es que yo necesito una estufa para cocinar es necesaria yo necesito un refrigerador para que no se me echa perder la leche es necesario y si me compro un carrito para poderme trasladar está bien es válido ay pues es que este las necesidades lo que necesite verdad ay pues que necesito mi cama que necesito el teléfono que necesito la luz que necesito el agua que todo es bien son necesidades que tenemos pero cuando ya estamos queriendo tener no yo es que quiero un carro pero tiene que ser Mercedes Benz último modelo oye espérate pues ahí ya estoy pasando de la necesidad al querer tener por tener ay es que yo no solamente quiero el telefonito quiero el iPhone número 11 no pues espérate pues no te alcanza hay otras prioridades no pues es que yo quiero la estufa que acaban de sacar ya estamos perdiendo ahí y hacia donde estamos yendo hacia la avaricia quiero tener 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 por ahí hay personas que son este como se llaman acumuladoras compulsivas no algo así que ay el tornillito me va a servir para mañana que esto me va a servir para mañana y tienen cuartos llenos de tiliche que nunca van a usar pero que no quieren que se tire porque ay no es que me va a servir yo de vez en cuando le hago una revisioncita ahí a mis a mis cosas ¿verdad? por ejemplo enero febrero es una muy buena fecha para hacer una revisión porque vienen los regalos de navidad ya saqué varias chamadas ya saqué varias playeras ya se pues no las uso mejor que las usen otros si algún hermano las puede utilizar bienvenido si no saquen las regalen les a ver no lo necesito la envidia también ¿verdad? ya te fijaste es que el vecino tiene es que esto es que el otro es que todo el mundo gana y no solamente con las cosas ay es que yo quisiera tener la vida de mi amigo es que sus papás si los comprenden ay yo quisiera tener los papás de mi amiga porque a ella no le ponen pero la dejan salir a las fiestas estoy envidiando lo del otro y eso me impide caminar me impide ver lo que yo tengo que hacer y por último la soberbia el poder quiero poder quiero poder quiero poder y quiero tener más y quiero tener más y véanlo muchas veces en el lado positivo por ejemplo con nuestros presidentes no solamente aquí en México sino en todo el mundo porque existen los dictadores porque quieren el poder casos así feos Hitler por ejemplo ya estamos por vivir la semana santa el césar el emperador romano estaban enfermos de poder y no ha cambiado ahorita venía tuve que salir venía escuchando ahí las noticias antes de la misa verdad aquí en esta misma estación con ay se me fue este bueno los los periodistas que también están en la mañana me acaba de ir venían diciendo es que las elecciones parece ser que las va a perder las elecciones del próximo año y ya se están moviendo para ver qué tranzas van a hacer y poderse mantener pues sí porque el poder y poder y poder que en realidad fue el primer pecado que hubo si usted bien sabe Dios que si ustedes comen de este fruto serán como dioses bueno son los tres pecados a los que nos lleva el segundo enemigo y el tercer enemigo es el demonio y ese se va a lo grande la idolatría y nos la va pintando de una manera pero bien disfrazada las lecturas de cartas los amuletos y me gusta escuchar a mí lo que son noticieros y programas de análisis para ir viendo en qué estamos y también me gusta verdad más que la música me gustan estos programas y música pues la 860 porque ahí salimos era también porque es música viejita y la que me gusta no me gusta la música muy muy moderna ni muy movida no la viejita está muy bonita pero ahí en la 950 se acaba Pepe Cárdenas y empieza y mira hermano aquí la bolita mágica y te va a decir y háblale y los ángeles y te vamos a echar aquí el tarot mira esta es magia blanca no hacemos mal todo tipo de magia es malo todo tipo de adivinación es superstición y eso se llama idolatría desafortunadamente a veces vas padre una bendición a mi negocio y ahí vas la virgen de Guadalupe así bien bonita con su altarcito el sagrado corazón y a un lado la corona de ajos y la agadura para la mala para el mal de ojo o estoy con Dios o estoy con el demonio y no solamente eso verdad también los artistas ahorita ya no sé cómo anda eso de los artistas verdad pero las muchachonas que ahora ya son maduronas hace unos cuantos años atrás ay Luis Miguel el sol y las mujeres ay Luis Miguel los hombres pues también verdad teníamos y a mí ay la lucerito siempre era mi novia mi novio mi amor platónico mi amor secreto hasta que se casó con mi hija y me cayó gorda porque me cambió la dejé de ir ya no la quiero verdad ay pero la lucerito no hombre veía las telenovelas de ella tenía todos los cassettes y cuéntame las pecas de la espalda ven y cuéntame o la dejé electricidad ven si seguía la lucerito ay mi ídolo estoy quitando a Dios para poner un sonso una sonza y el fútbol a veces también la iglesia maradoriana creo se llama donde el dios maradona imagínense pero no solamente allá vino una señora ay padre es que se me va a acabar el mundo y ahora que le pasó ay es que a mi marido lo tenía en un altar y me falló no señora pues como que en un altar en el altar va Dios pero muchos tienen al esposo muchas mujeres tienen a los hijos ahí en el altar y ay padre es que mi bebé oye cuando tiene su bebé 40 años vaya cóntese la chicha señora déjelo que se tropiece déjelo que madure ay pero es que si si le pasa algo me muero pues ya muérase para que esté en paz su hijo caemos en ese pecado cuando nosotros logramos vencer estas tentaciones como las vamos a vencer a través de la palabra de Dios decía ayer Jesús está escrito está escrito entonces la palabra de Dios los sacramentos sobre todo el sacramento de la reconciliación para los enfermitos llamen al sacerdote para la unción de los enfermos pero no los llamen cuando ya se están muriendo porque a veces no podemos en el momento pero ya está enfermo está padre pues para que lo vaya anotando ahí porque mejor que tenga el sacramento entonces la palabra de Dios los sacramentos el ayuno y los sacrificios señor porque este demonio no salía porque este tipo de demonios solamente sale con ayuno y oración la oración también es muy importante cuál es la cercanía que tienes para con Dios cuál es tu relación para con Dios y uno de los elementos y herramientas más importantes la comunidad a veces las tentaciones vienen más cuando estás solito si estoy solito puedo les ponía el ejemplo de ella verdad imagínense que estoy ahí en la puerta estoy solito no hay nadie y pasa una muchachona como la recetó el doctor soy padrecito pero no dejo pero no dejo de ser hombre también verdad pasa la muchacha muy bonita se me van y los ojitos y no solamente los ojitos también las patitas atrás de ella ay pues al cabo que nadie ve pero si estoy con algunos de ustedes oiga padre va a pasar la muchachona aunque sea por vergüenza no voy a voltearla a ver ya la comunidad me ayudó por ahí ay padre pues es que me mandan cada cosa en el celular a ver abre el celular junto a tu esposa ay no padre mejor lo lo elimino porque ya sé qué tipo de cosas van a salir pues eso te ayuda no estés solo no te quedes solo hazte acompañar y luego dice San Agustín verdad a las comunidades religiosas que salgan de dos en dos y si son los hermanos que no se caen muy bien mucho mejor porque no se van a tapar las cosas si me pasó con un ex fray de verdad nos fuimos al dentista llegamos al dentista salir del dentista le digo oye pues duele poquito pero no se te antoja una hamburguesita pues ándale pues ah hombre estábamos comiendo nuestra hamburguesa bien rico disfrutándola ya nos salimos vámonos porque si no nos van a cachar ya vamos a llegar tarde íbamos caminando donde de repente sonó un claxon y nosotros terminándonos de comer nuestra hamburguesa ahí caminando sonó el claxon y así como que nos gritaron ay volteamos padre rayito nunca salía a la calle y ese día salió pues nos cachó con las hamburguesas y esas hamburguesas ah este perdón tenemos que que buscar la manera de no caer en la tentación que pasa si vencemos las tentaciones si vencemos las tentaciones vamos a poder estar bien nosotros y vamos a estar bien con los demás cuando yo estoy en esa gracia de Dios voy a hacer una bendición y voy a cumplir lo que aquí me dice el Señor cuando hicieron esto cuando lo hice con los más pequeños cuando vi a mi vecino que a lo mejor no podía subirse al techo a impermeabilizar porque la escalera se le estaba resbalando y yo le dije vecino yo le sostengo la escalera esa es una obra de misericordia el ver que una persona se está mojando mire yo le presto el paraguas yo traigo dos o vámonos juntitos y yo le acompaño esa es una obra de misericordia el que le saludes bien a tu esposa a tu esposo es una obra de misericordia las obras de misericordia se viven cuando logramos vencer las tentaciones porque entonces vamos a ver con los ojos de Dios y si cumplimos estas obras de misericordia entonces vamos a tener la vida eterna pero todo comienza con vencer esas tentaciones es fácil no es complicado tenemos el pecado original el cual fue lavado por el bautismo pero queda esa concupiscencia queda esa tendencia hacia el mal hacia el pecado pero dice el Señor yo estoy con ustedes todos los días hasta el final del mundo y dice Filipenses 4 13 todo lo puedo en aquel que me fortalece por eso tengo que ver en el rostro de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas a Cristo porque es ahí donde me voy a fortalecer y voy a responder hermanos tenemos que luchar como Cristo luchó pero para luchar necesitamos del otro caminar con el otro soportar al otro porque el otro también me soporta a mí juntos caminemos hacia esa santidad hacia esa gracia de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén